Las investigaciones arrancaron en abril de 2016 cuando el periodismo sacó a la luz a una red transnacional especializada en el lavado de activos, revelaciones conocidas como los papeles de Panamá en la lista de mencionados en algunos presuntos y otros comprobados actos de corrupción funcionarios, intermediarios y ejecutivos ecuatorianos vinculados con Petroecuador en menos de un año la fiscalía estadounidense presentaba las primeras acusaciones Ramiro Luque, contratista, admitió que pagó 3,2 millones de dólares a funcionarios de la estatal petrolera a cambio de 38 millones de dólares en contratos Luque espera sentencia, pero Estados Unidos ha conseguido ya varias en ese país han sido condenados José Luis de la Paz Román, de la compañía No Limit hoy mencionada en el caso Las Torres Armengol Ceballos Díaz y José Cisneros, de las firmas subcontratistas Betzácer y Plameri todos investigados por repartir coimas por más de 16 millones de dólares a cambio de diferentes contratos para obras de infraestructura en la refinería de Esmeraldas y en las obras complementarias a la refinería del Pacífico en la lista de exfuncionarios Marcelo Reyes, coordinador de contratos de la refinería de Esmeraldas condenado en ese país por recibir 2 millones 100 mil dólares en coimas se le confiscaron además 6 propiedades valoradas en 4 millones de dólares Arturo Escobar, asesor de la refinería de Esmeraldas encarcelado tras recibir 1 millón 900 mil dólares en sobornos según el Departamento de Justicia de Estados Unidos Cayeron además intermediarios como Frank Chatbun Ripalda José Larrea Alarcón Juan Sebastián Espinosa y Gustavo Trujillo contando a quienes afrontan sentencias y procesos por las investigaciones derivadas de los contratos para la comercialización de crudo En Estados Unidos se han abierto 14 casos judiciales por la repartición y recepción de no menos de 40 millones de dólares en coimas por contratos relacionados con Petroecuador Dentro de lo relativamente reciente aparecen Raúl de la Torre y Roberto Barrera quienes ya cumplieron sentencias y han entregado información a la Fiscalía de Ecuador cooperación que derivó este martes en detenciones, allanamientos y decomisos acciones que involucran hoy a altas autoridades y exautoridades del gobierno saliente En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas